hola amigos suscriptores y nuevos suscriptores bienvenidos a un nuevo vídeo aprovecho para saludar a mis canales aliados de élite militar especialmente poder militar cero estamos muy pendientes de él en estos días va a estar sacando nuevos vídeos y estaremos haciendo reacciones de de sus vídeos los invito a que lo visiten y hablando de canales aliados tuve una grata sorpresa hace pocos días de suscriptores que me escriben desde el perú nos dan muy buenos comentarios e incluso uno de ellos nos envió un vídeo que pidió que le gustaría que le hicieran una vídeo reacción al vídeo ya que ha visto los los vídeos que hemos hecho vio un vídeo que se los voy a dejar ahí en la parte de arriba acerca de la comparación entre las fuerzas armadas de colombia y perú entonces me dijo bueno mira te voy a pasar este para que unir y reacciones entonces yo los invito a ustedes también a que lo miremos me pareció muy bueno muy bueno el vídeo se trata completamente de de las fuerzas armadas del perú fuerzas militares me dijo que había metido los los tres componentes ahí los vemos yo había yo había hecho varios vídeos de hecho varios vídeos de fuerzas comandos también de perú fuerzas comando de perú y me gusta mucho mucho son muy buenas y les voy a dejar un una tarjeta donde hablo mucho acerca de ellas ahí vemos la la marina en el creo que de las comparaciones que he hecho de colombia hasta ahora con sus vecinos la única marina que que puse por encima de la de colombia hasta ahora es la del perú y especialmente porque me gusta mucho el tema de lo que están haciendo con los astilleros están construyendo están haciendo cosas nuevas cosas buenas sé de una delegación que fue de cotemar hace poco allá a ver cerca de unos y unos buques que estaban construyendo aquí tenemos la fuerza aérea el 1029 el miras 2000 también sé que están trabajando igual que colombia en la modernización de esta flota aviones de transporte helicópteros tiene aviones de transporte de entrenamientos básicos helicópteros artillados de ataque la fuerza aérea del perú también es muy buena ahí les dejo en las tarjetas una un vídeo que hice muy completo acerca de la comparación entre las dos fuerzas aéreas de colombia y de perú volvemos a ver la marina marinas tiene un número importante de fragatas y corbetas muy buena calidad como le dije en el vídeo que antes les comenté ahí explicó bastante acerca de qué es lo que cuenta cada país y los ejércitos en tierra el ejército de tierra que que para mí de los vecinos de los vecinos después del de colombia claro el ejército en tierra que para mi gusto está más preparado sacando a brasil que ya ese es otro tema mire la parte fluvial colombia en la parte fluvial si no tiene contendor pero perú me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho lo que han hecho como han las fuerzas militares cada componente lo ha tratado de modernizar ha hecho cosas importantes ha hecho cosas buenas están aprendiendo están construyendo miren ahí están los artilleros esos buques lo hacen ellos los de transporte colombia fue a verlos fue a verlos son muy buenos muy modernos espero si alguien de perú nos ven los comentarios nos dé más información acerca de sus fuerzas armadas me gusta mucho me gusta mucho lo que está pasando en perú como digo de los vecinos después del de colombia para mí el país que tiene unas fuerzas militares con todos sus componentes modernos y que está tratando de modernizarse que está trabajando mucho y que invierte en defensa y que le da una buena calidad de vida también a todos sus sus soldados una moneda fuerte todo eso que tiene que tenerlo en cuenta para que exista un mayor compromiso un mayor compromiso con las fuerzas militares bueno ahí vemos vuelo de aviones que que vídeo también yo lo felicité cuando vi el vídeo lo felicité me gustó mucho me gustó mucho lo lo que está haciendo perú en todos sus componentes aquí en también estamos tratando de cambiar a los cafir a pesar de que hay una versión nueva la la block 60 del c10 que es muy moderna para mí está en el top de los casa así mucha gente del vecindario no les gusta reconocerlo y me escriben y me insultan la verdad no no puedo estar yo a favor de de los demás cada quien tiene su criterio para mí los cafir están en el top de de suramérica y bueno perú también está haciendo cosas muy importantes muy positivas miren esto lo que estábamos hablando hace poco en colombia de las armas que debería comprar colombia hicimos un vídeo acerca de eso pero que que lo vean y sólo tengo palabras para felicitar el buen trabajo que están haciendo es muy positivo muy positivo muy completo unos ejercicios reales que se ve que los hacen muy bien aparte de eso sé que las fuerzas de comando trabajan duro trabajan en también en control de narcóticos y perú hace poco también tenía su guerrilla entonces un país que siempre ha estado trabajando ha tenido varias guerras ha tenido varias guerras también creo que por eso se han preocupado mucho por esto por por tener sus sus fuerzas militares al al tope en lo más alto muy bien muy bien y son y lo que leo y me escriben son muy muy cercanos a a nuestro país me gusta eso me gusta eso son muy cercanos son muy cercanos bueno hay otro pendiente hay otro pendiente que que lo veremos después me gustó más este el otro ya que va a traer más controversia porque no falta el que no le guste les voy a dejar les voy a dejar el misterio para que se suscriban y estén atentos a los comentarios y a las notificaciones de cuando hagamos el próximo vídeo recién que sé que va a ser un vídeo que va a causar mucho choque ese es el que comienzan los suscriptores y los no suscriptores a mandarme la cantidad de insultos y los hitters se comienzan a darse gusto ahí en el teclado bueno bueno afortunadamente youtube tiene una herramienta que todos esos mensajes donde insultan y agreden no 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 lo ve la mayoría de los de las personas que pueden ver el vídeo ya solamente son para para que el administrador decida si los publica o no los mandan a revisión no crean que soy yo el que los borra pero tampoco los voy a publicar no 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 se trata este canal de que de que vengan a crear un canal de insultos y nada por el estilo son opiniones señores lo que quiero que entiendan la mayoría de esos que de esos hitters que se molestan cuando uno hace un vídeo de comparación o un vídeo de de hipotéticos escenarios son unos escenarios que pueden pasar los que ustedes piensan también pueden pasar hay miles de escenarios hasta que no se hagan realidad no se sabrá cómo efectivamente pueden suceder las cosas y cada quien es libre de exponer su escenario de poner cuál es su top de cuál es fuerza aérea le gusta más de cuál la armada le gusta más eso está bien que me dicen no que tú no eres imparcial bueno amigos este canal leal o canal militar rafa morales canal colombiano por supuesto que estoy orgulloso si lo ven si lo ven acerca del canal orgulloso de las fuerzas armadas de colombia de las fuerzas militares entonces por supuesto que voy a tirar pelado de colombia pero apartándome de eso apartándome un poquito a veces uno también reconoce por ejemplo en el vídeo ese que le recomendé en la tarjeta hablaba acerca de de que para mí la fuerza armada naval naval oceánica del perú supera a la de colombia en la fluvial no en la fluvial colombia si es muy superior pero en la oceánica si perú tiene una ventaja entonces no crean que es favoritismo ni nada de eso bueno me despido me despido muchas gracias los espero en el próximo vídeo espero que éste les haya gustado muchas gracias muchas gracias a nuestro nuestro amigo que muy amablemente nos nos mostró ese ese vídeo en el en los comentarios les dejaré su link para que lo visiten y espero entonces verlos muy pronto muy pronto hasta la próxima